La adrenalina de perseguir a los famosos es algo a lo que esta fan no está dispuesta a renunciar, pero los sacrificios detrás de una fotografía van desde lo económico hasta el tiempo dedicado. Todo inició con una foto a sus 13 años con la cantante Linda. Desde entonces, el investigar, buscar y seguir a los famosos se convirtió para Selene Camacho en un hobby que le ha dejado buenas y malas experiencias. Más de 10 horas esperando en el aeropuerto hasta que llega el artista, a veces ni llegó. Me he escondido en los baños por 5 horas hasta esperar que salga el artista. Daddy Yankee, Belinda, Cristian Castro, Gloria Trevi, David Bisbal, Carlos Rivera, Maribel Guardia, Pepe Aguilar, Lila Downs y más de mil fotografías, entre físicas y digitales, son las que componen la colección de Selene, un tesoro que muchos quisieran tener. He cantado con algunos artistas, me han subido al escenario. La gloria de Dios maneja mi vida. Canta mejor que Valuna. Con el tiempo y la experiencia, Selene y su reducido grupo de amigos, fans de famosos, ya cuentan con contactos que les pasan información y se saben de memoria en la mayoría de los hoteles en Tijuana. En todos estos años, ha conocido muy bien a los artistas, algunos muy amables y otros no tanto. El fanatismo de Selene nos deja en claro que cuando se tiene una meta, en este caso tomarse una fotografía con alguien famoso, se logra porque se logra. Para siempre la noticia, Ángel Maya.